Cortar un árbol Es como cortar 20 años de historia Limitar el crecimiento Echar para atrás 10 o 20 años Cortar todos los árboles de un lugar Para sustituirlos por unos más pequeños de 6 pies Que no le llegan ni a la mitad a los anteriores Parecería como una falta de respeto hacia la vida Y al crecimiento Lo que son las cosas que nos protegen Del sol Que nos dan sombra Que proveen oxígeno Y así en unos minutitos de nada Se le ocurre a la gente Por razones estéticas Por tubos de agua Por 40 cosas mucho más triviales Que 20 años de crecimiento Cortar un árbol